sean bienvenidos a otro nuevo vídeo estamos por acá para la cara no se mira, hola, no, si está bien oscuro, por acá si está claro, que bonito su alta permiso tío, lo único que tengo son dos gatitos ahorita se encuentra, es tipo angora, que bonito el color, que bonito va hola, ese es el mancito, este es el mancito, si, que bonito me gustan los gatos papi, si, pero más a mi patoga, la segunda, se muere este gato de verdad, puede nada más, este no mucho, siempre la preferencia bueno tío, como le estaba comentando, dijo una suscritora de que ella quería ver en qué condiciones usted vivía entonces yo le dije, le voy a comentar a ver qué él dice, porque ya ve y no me deja mentir de que hay gente que en los comentarios pone, hay que apoyar al tío, hay que ver en qué se le apoya, va, él también merece la ayuda y cierto porque la suscritora lo que me dijo, de que si no muestra, entonces no van a saber las personas que es lo que necesita o algo así, que necesidad tiene, ve que todos tenemos necesidad si, entonces por eso yo le estaba comentando al tío y por eso no, la verdad pues en ese caso pues estoy agradecido a la gente que le dijera yo lo tome en cuenta lo tome aprecio en cuenta que bueno que hay gente buena también, va, que como se llama, pues preguntan por uno y todo eso honestamente hablando así, en esta temporada yo quiero cambiar el techo de mi cocina, que se dan cuenta, miren, la otra vez que cayó granizo, se recuerdan a hacer eso si acá miren como dejó la lámina vamos a mostrarla ahora porque, porque ya está la lámina, ya está viejita si tiene bastantes agujeros, mirad ahí como si y eso por qué lo puso tío, las hojas esas ven es que se lo puso la abuelita ah, yo pensé que para cuando ella cocinaba, aquí ve, dice que eso defiende bastante el, 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 el vapor de la lámina ah, sí y no le gustaba porque era, no sé qué, me acuerdo de ella ajá su abuelita o su mamá su mamá ah, su mamá ajá ella me dijo, ponme hojas a ella, esta abuela le puse hojas ella pidió que le pusieras, ve ajá ah, es que tiene así pero la chimenea no, no me funcionó porque yo que por las mismas chimeneas que se me porque, mire el hoyito que dejaron aquí, muy chiquito ajá entonces el humo no lo traga todo el ajá es bien pequeño ¿por qué lo hicieron así? es que, como lo que pasa, cuando uno manda a hacer algo ah, cierto no lo hacen en comodio, ¿no? sí entonces cuando me di cuenta que no era así, porque era el cajón que era así, para arriba todo abierto abierto ajá entonces así sale todo el humo sí, exacto, y mucho, un bloc en cada esquina para que tenga salidero en ambas partes ajá, claro ajá se quema si ajá vaya cuando cae el granito se queda, ah, el paquete de largo pasó todo lo que se pierde no pasó de largo, pero si ya hizo hoy sí, lo hizo hoy ajá tal vez se quedó el hielo ahí ya ajá igual viene con fuerza ya, ay dios ajá si necesita sus láminas, tía y cuántos se va aquí Petillo? cuantos líos? son unos tres líos, ¿no? tres líos tres líos ajá bueno, como leo baja, y gracias a la gente que se enfoca en uno, va eso es lo que usted está ajustando poco a poco para cambiarlo ajá ajá y como leo, nuestras temporales tengo que hacer, porque como ya se me llueve ajá como dijo que hay que poner guacales, porque para recoger agua ya comenzar el invierno ajá ahorita es de cambiar lámina ahorita de cambiar lámina ahorita que estamos en verano también en diciembre y en enero creo, ah sí sí sí, enero no hacer porque hasta en el mes de hasta abril ajá como en el mes de mayo vienen hablando lo que es el invierno como en mayo es cierto bueno, entonces ahí van a estar viendo también los suscriptores y en especial la persona que dijo ajá que puso lámina y todo pero la lámina está bastante ¿cuántos años tiene la lámina? tiene como unos quince años también hay la zumba sí ya está bastante viejita viejita mire cómo se ve mira allá se ve más picado todo es que por lo mío por el humo yo arruinó todo sí entonces lo que pienso si cambiara lámina o no es que si cambiara que debes cambiarla eh este voy a arreglar esto también ve tiene que subirlo sacarlo ya no dejarlo al mismo estilo no que sacarlo ajá para que proteja la lámina y ahí cae y ahí no le cae agua bien vale sí cae agua es que supuestamente ustedes el humo cabal se iba a salir ahí ven supuestamente no el humo se extiende tiene pues ajá peor si la leña sube va sube ajá esta es su cocinita entonces tío esta la cocinita y ahí pone sus trases va trinchante no tiene no 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 hay solo ustedes se la me imagino que ustedes lo hizo no 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 ellos lo hicieron entonces ajá tío pero que le iba a decir yo o sea que aquí vivieron sus papás y eso se lo heredaron a ustedes de acá como me dijo mi mamá quédate aquí todo no si aquí estás conmigo te quedas aquí gracias excelencia pero como eso va así va y aquí ahorita los patojos se quedan más que solo y ahí está grandecito el lugar está grande porque desde allá donde entramos sí ajá yo pensé que llegamos solo hasta ahí ven hasta acá no es tanto a lo más es un cuarto pero hay espacio bastante para acá miren no solo hay todo ahí está ahí está ajá ajá cuando hacen bullas en el salón no ay no no duerme uno si se aquí está atarrachina la lámina ay no nos viene cuando ponen discos a ver o el chico ahí no duerme no duerme a mí me cuesta dormir así por la olla pero como así va cuando uno vive en un lugar y uno así vive que se puede hacer hay que hacerle ¿A qué se le quedaron? ¿Y refletí o no tiene? Bien, pero como le decía el otro día, que se me quemó. La vez que se me quemó, lo arreglé. Mejoramos 800. No sirve. Dos meses, se me volvió a quemar. Me dijo el técnico, tengo que cambiar el motor por mil. O tres mil. Y se me voy a arreglar. Por dos meses, como mil ochocientos. Por dos. Mejor eso hubiera borrado para comprar. Mejor hubiera comprado mi techo. ¿Téle? Tampoco, se me quemó. Cuando ella era pan dura, eso pasa. Eso es cierto. ¿Y su gracia la tiene? ¿Ella descompuesta ahí? Vamos a verla. ¿Es la que tiene ahí? No sirve. Es grande. Es grande. Es grande. Es grande. Es grande. Me dio el propuesto que dejaron. Pero si se le viene bastante el olor a pollo a ti. Ajá. Y no lo sacia. No lo sacia, no se como dice. El olor. Se ofende. Se ofende. Se ofende. Se acostumbra a uno. Sí. Que primero cuesta. Para que sí. Ajá. Y después, como que se hace. En los cuatro o aquel. Esa es la cosa entonces. Aquí es donde ustedes duermen. Acá. O sea. Su cuarto. El cuarto. Ajá. Y como les digo. Así está la cosa. Y gracias a la gente que. Es como se ama. Y a veces la tele tiene así como para estarse distraído. Pero mira pues se le quemó. Pero me quemó. Es que eso a veces sucede. Pues más que todo para los niños. Sí. Ajá. También. Ya uno le pone mucha atención a la ley. Más que todavía tiene los niños. Sí. Tiene dos, ¿verdad? Ajá. No hay tres. Aquí si no se le ayuda a ti. Pues aquí gracias a Dios, no. Aquí todavía está bueno. Ajá. Ajá. Ahora sí. Lo voy a tener que hacer. Porque ni modo. Sí. 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 Pero sí es bastante la. Sí. Bastante. Un tres líos. Prácticamente que. Y cambiar todo. Eso es lo que pasa. Los roperos también lo tienen a ti. Bien tengo roperos. Pero. Lo usan las. Las patas. Sí para sus hijos. Ajá. Pero es pequeño. Solo para ellas. Para ustedes. Ustedes ya de grande. Pues ahí se va metido. Pero ya no cabe. Sí. Pues ya es demasiado. Y está pequeño. Es como la familia entre más crece más. Más ropa. Es cierto. Más ropa. ¿Cuántos son ustedes? Somos seis en total. Seis. Ajá. Ajá. ¿A qué se ha dedicado usted fue de ti? Desde el inicio. Ajá. ¿A qué se ha dedicado? A sembrar milta. Ajá. Yo le he hecho de todos ustedes. De primero. Ah. De primero pues yo tenía mi. Un pick up. Yo sé a viaje. Eso sí. Ajá. 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 No le digo que cuando se ve uno para abajo. Ajá. Ajá. Aquí me enfermé. Me operaron. Desde la operación. Ajá. Gastó en eso. Ajá. Se fue el pick up. Se fue todo. Ajá. Como les digo. Son cosas del área. Digo. Cuando uno toca de la pandura. Ajá. Todo se va a probar. De veras son pruebas. Sí. A ver si uno sigue o de una vez. Hay gente como que se. Se. Qué ligero. Se tiran del puente. Es uno de la excepción. Sí. Ajá. Cuesta. Cuesta entender en la vida. Uno cuando toca. Cuando toca. Pero todo. Hay quienes tocan fondo. Digo de una vez. De veras. Sí. Ay ese niño todavía. Tiene que seguir adelante por sus niños. Sí va a estar. Mayormente que tiene pequeños. Ay. Por fin entonces que. Lo primero la salud va. Ajá. Ajá. Me agradecerle a Dios que le da salud a uno y. Y seguir trabajando. Más que todo. Por bien de los niños también. Exacto. Tío. ¿Quién se duerme acá? Para jugar al niño. Ah. Para jugar al niño. Ay güey. Ay. Ajá. Ajá. Gracias por visitarme. No está bonito. De nada tío. De nada tío. De nada tío. De nada tío. Como dicen ustedes. Si. No. No. Un poco a uno nada. No se da cuenta. Sí. Si hay necesidad pues. A ver. Hay personas que dicen que tal vez por estar trabajando ahí. No. No tienen necesidad. O por ser. Ah. No. Es que si otra. Por ser. No tienen necesidad. Ajá. Es por la familia. Pero bien. Hay necesidad pues. Luego dicen. ¿Dónde está? Tiene pistas. Sin saber. Un buen tío de Roma. Dicen tal vez. Ajá. Y vean. Ya ve que la gente pedía. De que querían ver acá. Tío. Vean si hubiera llevado usted el ropero va. Ay sí. Nosotros no sabíamos. O algún. Una tele. La tele. Es la suerte. Es la suerte. Es la suerte. Sí. Esa sí que ya es suerte usted. Tío. Uno no quiera. Y si no es la suerte para uno no es. Pero imagínate. Él puede necesitar su tele. Ajá. La estufa. Gracias a Dios la cancha. Sí. Sí. Pues si ella también lo necesitaba. Ah. Estufa. ¿También usted? Bien ahí está. Bien ahí está. Ah. Sí. Pero como. Ahí sí que. Roma lo hizo así. Legalmente. Ajá. Que me tocó. Sí. A la suerte. Ajá. A la suerte. Ajá. Bueno. Gracias a Dios la quedó. Lo ganaron. Bueno. Ahí sí que. Sí. Sí. Sí la suerte. Pero como digo. Hay que seguir trabajando. Luchando. Sí. Hay que echarle ganas. Echarle ganas. Verdad. para. Todos los que nos ven todos los días. Hay personas. Ajá. Y hay quienes que hasta nos ven ya a 10 horas a la noche. Ajá. Porque. Nos agrada lo que es nuestro contenido. Entonces un saludo a todos y feliz año nuevo. Gracias. y un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia.